Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor llene tu vida ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada ha creado Escóndete en la mano del Señor Y deja que los ríos y los vientos Destruyan lo que encuentren a su paso Pero tranquilo tú, estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Hermano, hermana, yo te invito a que en estos momentos tomes la mano de Jesús Tómala, sujétate fuerte de la mano de Jesús Porque Él en estos momentos te va a guiar por ese momento difícil que estás pasando Es un camino de espinas, es un camino de dolor Pero tomado de la mano de Jesús se siente diferente Tomado de la mano de Jesús se siente su amor, se siente su paz Escóndete en la mano de Jesús y dile Que Él venga en estos momentos y que tome tu tristeza Que tome tu dolor Dile que venga y que tome a tu familia Esa familia que quizás no te gusta como es Esa familia que se está destruyendo Por el odio, por el resentimiento Porque en esa familia no hay amor, no hay unidad Dile a Jesús que tome esa familia Que tome a tu familia que se destruye por los vicios Por el alcoholismo, por la drogadicción Dile a Jesús, que venga y que tome ese enfermo Que está en tu familia sufriendo Que está postrado en una cama Dile a Jesús Que tome tu enfermedad Dile que te sientes triste Que te sientes cansado Dile también que venga y que sane tu corazón Que tome tu corazón porque hay un dolor muy grande Porque has perdido a un ser querido Porque así como tú yo me sentía Sentía un vacío en mi corazón Una soledad muy grande Sin ninguna ilusión Sin deseos de seguir viviendo Me sentía triste y cansada Por eso hermano Si sientes esa tristeza y ese dolor En estos momentos Eleva tu voz a Dios Y dile Jesús Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Díselo Porque tú lo estás necesitando Si en tu vida hay un vacío Es porque le falta a Dios Y necesitas vida Y Jesús es la vida Porque solo Jesús Tiene ese bálsamo eficaz Para calmar la necesidad de tu dolor De tu enfermedad Para calmar la necesidad de tu alma Toma Jesús entre tus manos Escóndete en sus manos Y dile Que ni el dolor ni la enfermedad Te separen de él Bendito seas Amén Señor Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí Si yo en tu mano me escondí Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? 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 ¿Quién me separará de ti?